Estoy bien, es que he tenido una época bastante chunga, pero ahora ya estoy mejor en mano, voy a estar todos los días. No, oye, que te lo digo en positivo, no te lo tomes, digo, qué bien, qué serena, porque... Ya dura poco el duelo, qué suerte. Efectivamente, te ha durado un poco. Hombre, y que tengo que estar, toda la vida llorando y sufriendo, pero toda la vida, no, pero un amor de nueve años. Pero yo creo que era algo que tenía ella muy asumido. Un amor de nueve años, el tenerlo superado. Pero porque lo tenía asumido. Es que quien me diga ahora que... Un poco cuesta arriba. Y para ti, Kiko, tú que también eres experto en este tipo de relaciones, ¿cuánto me tiene que durar a mí llorar y estar mal? No, si yo no quiero que llores, que me alegro de que estés tan contenta de haberte desprendido del lado de ese... No, yo no estoy contenta por haberme desprendido del lado de ese... A lo mejor quería decir liberada, liberada, que es diferente porque... La última vez que estuvo aquí, ¿cómo estaba? Pues estaba entre la razón y el corazón, no sabía qué hacer. Y claro, cuando uno ya toma la decisión, en este caso tú, pues te liberas. Vamos a recordar cómo fue ese momento y esta historia de amor que ha terminado. Es otra cosa, te ha dado. Tras confirmar su boda y hacer frente a múltiples rumores de montaje, Fanny Carvajo decidía desmentir todas las habladurías contando la realidad de su relación con Christopher. Estoy súper orgullosa del hombre que he elegido para pasar el resto de mi vida a su lado. Una declaración de intenciones que se resquebrajaba pocos días después. Fanny me pidió un tiempo y yo en su momento no se lo quise dar, fui egoísta porque me daba miedo a que se rompiera la relación. Si no se lo daba, iba a pasar igual. Entonces la mejor decisión que hemos tomado es que yo me fuese de casa. La historia de amor de Fanny y Christopher comienza a tambalearse y vivimos en directo la discusión que marcará el punto y aparte. Una inesperada reacción que el ex concursante recrimina con el cliente minutos después. El enfrentamiento hace que Fanny vea la crisis de cerca, se replanquee la relación y se sincera en nuestro plató como nunca antes lo había hecho. Llevo tiempo arrastrándolo, pero hace dos o tres semanas que ya mi cabeza me hizo clic. Es que yo me he dado cuenta de cosas que a lo mejor yo he estado forzando, pero que al final, por mucho que fuerces, si no sale, no sale. Los sentimientos de Fanny ya no tienen nada que ver con los de antes. Yo le he dicho a él que ahora mismo estamos en una etapa de la vida en la que yo necesito estar sola para darme cuenta si le necesito de pareja o de amigo. Pero Fanny ya ha tomado una decisión. Yo no siento ese amor que él siente hacia mí. Su última palabra, hoy en Viva la Vida. Fanny, ¿cómo ha sido decirle a Christopher que de verdad ya no querías estar con él y dejarlo? Porque la última vez tenías un cacao mental que no sabías por dónde tirar. Duro, difícil, complicado y me costó muchísimo y me tuve que armar de valor. Pero te costó, pero lo tenías claro, ¿no? Es que no lo tenía tan claro, Carmen. Pero no porque tú no tuvieras claro que esa relación había terminado, ¿no? A ver, yo tenía claro que yo estaba hecha un lío, que mis sentimientos habían cambiado, pero no tenía claro si tenía que dejar o no ya la relación. ¿Y cómo llegas a esa conclusión, a esa claridad y a decidir ya que efectivamente no quieres seguir con él? ¿Qué te hace pensar eso? Que volvemos a estar en la misma situación que antes de entrar en la isla de las tentaciones. Y dije, es que estamos volviendo. Cuando tú, por ejemplo, perdonas cosas o intentas recuperar algo que se ha perdido, ¿vale? En tu relación, lo recuperas a lo mejor los dos, tres primeros meses. Pero luego vuelves para atrás porque al final la personalidad de la persona ya está hecha. Por mucho que quieras cambiar, no puedes cambiar. Fanny, a mí me ha llegado una información que no sé si es verdad o no para que la confirme y a ver si me la aclaras. Porque como no me la han contrastado, yo te pregunto, ¿vale? Nada más, o sea que no sé. ¿Alguien te ha ayudado a superar este proceso? Quiero decir, ¿hay algún chico especial que te está...? A ver, sabás que un psicólogo, hijo. ¿Hay un chico madrileño de Majadaonda que te está...? Uy, de mi pueblo, todo está tan de mi pueblo. No. ¿De qué estás riendo? No, 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 de verdad, te lo juro por Dios que no existe nadie. No has quedado con él, bueno, a lo mejor es un amigo. Tienes una nueva ilusión, pero no existe el tema de trabajo. Exacto, yo tengo una nueva ilusión, pero es el tema de la estética, que ahora sí un poco rayada porque por lo visto van a empezar a cerrar de nuevo las cosas. Pero no estoy aquí, no hay ningún chico ni nada. Pues vamos, ya te digo, ya sí, que Christopher tiene menos penas que tú. Uy. Porque hace poco estaba por ahí de ligoteo. Eso te iba a preguntar, ¿Christopher ya te ha asumido que no vais a volver o que lo habéis dejado de momento para siempre? Yo creo que lo va a volver. No, a ver, Christopher está mal, yo también no estoy mal. Bueno, ahora estamos mejor, ¿vale? Pero tampoco... No, pero tampoco es un día para siempre. Yo no te puedo decir ir en el homógeno para siempre porque a lo mejor después de tres meses... No, no, que él se ha olvidado ya de ti. Que él ya se ha olvidado de ti. Pero ¿por qué dices eso? Porque él ya se ha olvidado de ti. A ver, pero vale, pero diálogo. El otro día, Christopher estaba el otro día de cena con unos amigos y Christopher no perdió el tiempo con unas amiguitas que había cercanas. ¿No estaría en su derecho? Al igual que sí con Fanny. ¿Cómo te llega esta información? Eso y nada es lo mismo. No, es que yo no te puedo... A ver, perdona. Como que salió a cenar con unos amigos. Amigos y amigas. Es que yo el otro día también estuve con mis amigas y vinieron unos amigos. Claro. Entonces no sé qué... Pero no, 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 pero Fanny, pero... Bueno, me voy a dejar terminar, Marisa. No, no, si a ti te dicen ahora que Christopher tiene ya una persona que le interesa, ¿cómo te sentaría a ti eso? Ya, no se lo ha preguntado bien mal. No te voy a engañar, bastante mal. ¿Y por qué? Ya has roto la relación ahora. Pues eso es muy egoísta, ¿eh? No, pero hace muy poco que lo hemos dejado. Pero es que tú tampoco has dejado. Pero es que la realidad no le exime del egoísmo. Un momento, está contestando. No, porque me ha pasado bastante tiempo para yo asimilar que ya él va a reacer su vida, ¿me entiendes? Pero porque además os estáis viendo la información. La información es que Christopher estaba en un restaurante cenando el otro día con unos amigos y no estaba perdiendo el tiempo porque estaba tonteando con una chica que estaba cercana. Pero es que voy a contar otra cosa más. Y tú tampoco has perdido el tiempo. Es que a mí me ha llegado a ser eso. Ah, no, pues venga, cuéntalo, Aviles. No, yo no sé por qué contarlo. No, pues sí. No, no, yo te doy toda autoridad, Aviles, para que lo cuentes si estoy perdiendo el tiempo. Cuéntalo tú. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo te estoy buscando, yo te estoy dando la oportunidad. A mí me da igual que lo cuente. ¿Vas a saberlo de dónde te ha llegado esa información? Esa información me llega de una persona muy cercana a ti. Es que según la información de Aviles, en esta ruptura ya está pelillos a la mano y está conociendo Christopher a alguien y según tú está conociendo también a alguien. Mira, ayer subí la foto con un amigo mío que dije que está soltero y ya la gente pensando que estaba con él. Digo, se acabo de poner que está teniendo. A ver, Irene. Una cosa, ¿tú crees que desde que tú has subido el canal este de Antima, tu capítulo diciendo que ya la cosa está súper zanjada, ahora Christopher ha borrado todo de su Instagram y todas las fotos contigo, todos los recuerdos? No, Christopher el otro día subió una historia, ¿vale? Yo lo recalgo porque yo lo sé, que a él le hackearon la cuenta. No sabemos cómo, no, es verdad, es verdad, Aviles, es verdad porque él puede borrar sus fotos, pero ¿qué sentido tiene que borrar sus fotos? Sí, yo he visto eso. ¿Pero y le han borrado toda la foto? Todo, todo, todo. ¿O la foto las ha borrado él porque quiere...? No, 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 la han borrado absolutamente todo. Él hizo una historia diciendo que le habían robado la cuenta de Instagram y que le habían robado todas las fotos contigo. Claro, es que él puede borrar las fotos contigo, que yo no las voy a borrar, pero él puede hacer lo que le dé la gana, pero borrar sus propias fotos, ¿qué es eso? Pero siempre está un poco tiempo. A ver, Alejandra, experta en relaciones. Yo creo que conociendo un poco a Fanny, bajo mi punto de vista, puede haber una persona que haya borrado para que ella diera el paso. Yo creo que no, que no, que no, que no, que no. Yo creo que no, que no, que no, que no, y por la cara que pone... Mira, Fanny, como nos enteremos de esto y no nos lo cuente, la vamos a tener, ¿eh? Que no, que no, que no, que no, de verdad. Son muy amiguitas estas dos, o sea, que es posible que lo que está diciendo Fanny... No, 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 pero yo te estoy diciendo bajo mi punto de vista, que yo creo que eso puede haber sido... No, pero eso puede haber sido como el punto de decir, mira, esto se ha acabado ya porque me he fijado... Además, mira, no, y es más, os voy a decir una cosa, cuando yo lo dejé, que no hay nadie aquí, pero de verdad... Yo me fío de Alejandra, de si no. Que no, pero si Alejandra no lo está... Porque tú tienes el rollo de vender luego una exclusión. Vamos a hacer la traducción una vez como el otro día. Ella es más joven, más fresca, más inocente, y lo cuente. No peor, chicos, uno no conoce a Fanny, lo piensa. Una cosa importante, si viniera Rubén ahora a decirte ahora que estás soltera, podríamos volver a intentar conocernos, sentarnos a hablar... Te va a decir que no, ¿eh? Ya te digo que ella dice que no. A ver que responda ella. Si volviera a la Rubén, que se ha dado cuenta que estás soltera, le darías una oportunidad de conocer a Rubén, porque se nota el tonteo, es obvio. Que no, que no, que no, que no, de verdad, de hecho, que no, porque el otro día... Perdona, ni yo con él, es que siempre sé... No, que tú con él no. Mira, el otro día, en el último debate de las tentaciones, tú estabas suso, él lo vio, y ni siquiera nos hablamos ni nos miramos a la cara. Porque había tensión. Discutís con atracción. Pero porque no, perdona, porque no quieres tú. Mira, voy a decir una cosa, y no te enfades conmigo. En publicidad hubo un pique entre vosotros, y espero que Rubén no se te hable conmigo, que parecéis una pareja. A ti te pone Rubén. Es que os reprochabais cosas de pareja. A ti te pone Rubén, Fanny. Yo discutí con cualquier tipo que es que me pone. Pero que te pone. Pero os puedo decir una cosa, cuando yo lo dejé con Christopher, yo lo he pasado muy mal. Yo tuve un día que llamar a mi tía a las dos de la mañana, os lo juraré, la tita Maite, ¿vale? Pues un día que se te pone. No, no. No, no. No, no. Mi tía está. No, no. No, no.